Bienvenidos a Procuraduría al Día. Les saluda Karen Silvera y les presento las informaciones de esta semana. Hemos desarrollado la Operación Loki, dirigida el 13 de diciembre por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada en Panamá y San Miguelito, dando con la aprehensión de tres personas requeridas por el delito de corrupción de servidores públicos. Entre los aprehendidos figuran un funcionario y un exfuncionario del Servicio Nacional de Migración. De acuerdo con investigación de la Fiscalía, este grupo delictivo se dedicaba a poner sellos de entrada y salida del país de forma ilegal. Las investigaciones indican que los extranjeros a quienes les colocaron dichos sellos nunca entraron ni salieron del país en las fechas señaladas y a cambio les cobraban dinero. También el 13 de diciembre desarrollamos la Operación Handovers, donde aprehendimos a 10 personas, 7 hombres y 3 mujeres. Esta diligencia estuvo dirigida por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste con el apoyo de la Policía Nacional, logrando ubicar a estas personas requeridas por delito financiero registrado entre los años 2020 al 2023. Se allanaron 14 residencias y un local comercial ubicados en Nachorrera, Arrayán, Alcalde Díaz, Santa Ana, Villa de las Fuentes, San Miguelito, en las provincias de Herrera y Colón, dando como resultado la incautación de celulares, laptops, comprobantes de transferencias bancarias y tarjetas bancarias. De igual manera, este 14 de diciembre fue ejecutada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana en la provincia de Colón, la Operación Ojos Azules, donde fueron aprehendidas 4 mujeres, entre ellas 3 funcionarias del Tribunal Electoral. Relacionadas a investigaciones de delitos financieros y contra la fe pública en la modalidad swing swapping. Esta modalidad consiste en obtener de manera ilícita documentos de identidad personal de sus víctimas, así como también realizar cambios de la tarjeta SIM en las empresas telefónicas y de este modo poder realizar transacciones en entidades bancarias. Y en varias operaciones antidrogas desarrolladas esta semana en diferentes puntos de la República de Panamá, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, decomisó 7.9 toneladas de drogas como parte de la operación denominada Omega. Producto de estas diligencias, nueve personas fueron aprehendidas al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, al sureste de Punta Mala, provincia de Los Santos y la última operación que se dio al sur de Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas. De los nueve aprendidos, cinco son panameños, dos ecuatorianos, un costarricense y un colombiano. Por su lado, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito decomisó 141 paquetes con THC, que es un compuesto activo de la droga marihuana. De igual manera, en esta diligencia, realizada con apoyo de la Policía Nacional, encontraron bolsas con hierba seca y material de embalaje. En tanto, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana logró el 9 de diciembre la condena de tres personas y la detención provisional de otras dos personas por el delito de robo agravado en perjuicio de una joyería ubicada en Punta Pacífica. La juez de garantías legalizó la aprehensión de los cinco ciudadanos. Cabe indicar que el Ministerio Público celebró acuerdo de pena, el cual fue validado por la juez de garantía, resultando sancionados tres de estos ciudadanos a las penas de 108, 120 y 144 meses de prisión y se solicitó la detención provisional en contra de dos ciudadanos, una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, lo cual fue así admitido por la juez de garantías. Por otra parte, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada logró la detención provisional de tres ciudadanos ecuatorianos imputados por el delito de trata de personas. Estas audiencias multis estaban relacionadas a unas diligencias que se realizaron el día 9 de diciembre de 2023, tendientes a unas personas que se dedicaban a la trata de personas, en este caso en prácticas anólogas a la esclavitud laboral, donde estos sujetos captaban a personas de nacionalidad también ecuatoriana a través de medios sociales, publicando ofertas laborales y posteriormente eran ingresadas al territorio nacional, donde posteriormente se les establecía esta esclavitud laboral, haciendo las ventas de artesanías en diferentes puntos de la ciudad de Panamá. A su vez, también se hicieron audiencias múltiples, en este caso entre los tribunales de garantía en Colón, donde por el delito de tráfico y ilícito de inmigrantes, donde fueron llevadas dos personas de nacionalidad colombiana, donde el Tribunal de Garantía legalizó la aprehensión de estas personas, admitió la imputación por el delito de tráfico y ilícito de inmigrantes en su modo agravado, toda vez que se trataban menores de edad, y ordenó la detención provisional también de estas dos personas. También la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró que se ordene la detención provisional de un hombre imputado por el delito de homicidio en perjuicio de dos personas. Esto por el hecho ocurrido el 19 de abril del 2023, cuando el imputado en compañía de otras personas, utilizando arma de fuego, le causan la muerte a dos jóvenes, siendo encontrados sus cadáveres el 21 de abril del 2023, en un herbazal vía principal en dirección hacia Mocambo. En nuestra página web puede consultar noticias, estadísticas, coberturas, información relevante para presentar denuncias y mucho más. Estamos al servicio de la comunidad las 24 horas, los 7 días de la semana. Visítenos en www.ministeriopublico.gob.pa Continuamos nuestras acciones en el interior del país, esta vez en la provincia de Colón, donde alias Caos quedó detenido provisionalmente luego de ser imputado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Todo esto por el hecho acontecido para la fecha del 15 de noviembre de 2023 en el corregimiento de Cristóbal Este, barriada Villa del Caribe, donde este sujeto, en posición de un arma de fuego, causa la muerte del conductor de un vehículo y pone en peligro la vida de su acompañante. En otras informaciones, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, participó en la tercera reunión ordinaria del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia e instalación de la Comisión Interinstitucional, de la cual forma parte la Procuraduría General de la Nación. Esta comisión tiene como objetivo gestionar, elaborar y formular temas del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. También el Procurador Caraballo recibió una placa de reconocimiento de la Oficina de Género de la Fiscalía General Electoral como parte de las jornadas de sensibilización llevadas a cabo en materia de igualdad de género y violencia política, donde se logró sensibilizar a más de mil colaboradores de la Procuraduría General de la Nación a través de jornadas de capacitación a nivel nacional. La Escuela del Ministerio Público, doctora Clara González de Beringer, inició desde el pasado 18 de agosto, en colaboración con la Fiscalía General Electoral, las jornadas de sensibilización institucional de manera virtual y presencial en igualdad de género y violencia política como parte de las iniciativas propuestas por la Fiscalía General Electoral. Y la Fiscalía Regional de Colón y Gunayala ha fortalecido investigaciones por delito de estafa desde la implementación de una sección que se integró en el nuevo modelo de gestión. Quintín Moreno nos explica más en el siguiente reportaje. Fue el 4 de julio de 2022 con la implementación del nuevo modelo de gestión cuando se creó en la Fiscalía Regional de Colón y Gunayala la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico, dedicada a investigar estafas y otros delitos contra el patrimonio económico. Estos delitos eran poco conocidos por los colonenses y hasta la fecha se han presentado 362 denuncias por estafa. La Fiscal Salida Ashby de Rodríguez es coordinadora de esta sección y nos habla de esta modalidad. Durante estos 16 meses de gestión se ha logrado, junto con nuestros brazos auxiliares y la colaboración de las Fiscalías a nivel nacional, llevar a cabo 103 diligencias de allanamientos, logrando entonces aprender a 91 personas que, al ser vinculadas formalmente a través de audiencias de imputación ante el juez de garantía, han manifestado su voluntad de resarcir a la víctima, logrando entonces que estas causas se deriven a mediación y alcanzando un resarcimiento por más de 50.000 balboas. La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de Colón y Gunayala ha realizado ocho operativos denominados Oceans, y los asistentes operativos han sido pieza fundamental para lograr las aprehensiones. Yasmín Sánchez forma parte de los siete asistentes de esta sección y comparte su experiencia. Esta sección, una vez recibe los procesos por los delitos de estafa, los fiscales, en conjunto con los asistentes operativos, realizamos las diligencias necesarias que nos permitan acreditar el delito y la vinculación de los responsables. Posteriormente, realizamos la logística para llevar a cabo lo que denominamos operativos Oceans, con el apoyo de nuestros brazos auxiliares, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial. Los delitos de estafa más comunes que vemos son los realizados a través de las redes sociales, donde nos ofrecen productos de alta gama y paquetes vacacionales a costos sumamente bajos. La mediación es una alternativa a la que están recurriendo las víctimas, para recuperar lo estafado. Abraín Fontalbo, fiscal mediador de Colón, nos explica. El Centro de Procedimiento Alterno de Solución de Conflictos de la provincia de Colón tiene el objetivo fundamental de conocer las causas que llegan al Ministerio Público. Estas causas son aquellas que se pueden llegar a una mediación y, como se ha señalado, tiene el objetivo fundamental facilitar a que los usuarios tengan una pronta solución para aquellos delitos que así lo ameriten. Tenemos conocimiento de diversos tipos de delitos, siendo el delito de estafa uno de los delitos más conocidos de la fecha de julio del 2022 hasta la actualidad, la cual ha entrado 49 aproximadamente, 36 han sido a acuerdo, 19 han sido cumplidos, 6 han sido incumplidos y en la actualidad se mantienen 11 en seguimiento, lo que significa un logro o una recuperación para los usuarios de un aproximado de 57.750 dólares con 33 centavos. Los delincuentes aprovechan las fiestas de fin de año para aumentar las incidencias de estafas. Recomendamos a la comunidad que antes de hacer compras en línea verifiquen que estas tiendas virtuales mantengan el respaldo de tiendas físicas donde se pueda verificar estas ofertas. Y entre las recomendaciones más importantes está la de no prestar su cuenta bancaria y así evitar ser vinculados a este tipo de investigaciones por el delito de estado. Quintín Moreno, Procuraduría al día Y ahora es momento de responder a las consultas que nos realizan en nuestro segmento Lo que Quiero Saber. Veamos. ¿Las estafas de menos de mil dólares son investigadas por el Ministerio Público? Respecto a las estafas de menos de mil dólares, también conocidas como estafas simples, se encuentran reguladas en el artículo 220 del Código Penal vigente. Sin embargo, es preciso indicar que si una persona es estafada por menos de esa cuantía, la investigación debe ser de conocimiento por la justicia comunitaria de paz, es decir, por los jueces de paz, tal como lo prevé la Ley 16 de 17 de junio de 2016 en el artículo 29, numeral 16 y el artículo 175 del Código Judicial, con la excepción de que la estafa se considere agravada por el Código Penal. Por tanto, si no se da esa excepción, la Procuraduría General no podrá llevar a cabo una investigación por el delito de estafa. Por una cuantía menor de mil dólares, es por ello que las personas deben dirigirse a los jueces de paz a interponer sus denuncias correspondientes. Les invitamos a seguir nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Para estar bien informados, manténgase conectado con la Procuraduría General de la Nación, la fuente oficial. Queremos presentarles un poco de lo que hacemos en la Procuraduría General de la Nación y de quienes integramos esta institución. Hoy les presentamos a Luis Arroyo, Supervisor de Electricidad. Mi nombre es Luis Carlos Arroyo, mi cargo es Supervisor Electricista en el Servicio General y mi trabajo consiste en inspeccionar el sistema de distribución de red eléctrica interna en los diferentes edificios de la Procuraduría General de la Nación, como a su vez la atención de reportes diarios y la planificación de mantenimientos preventivos y correctivos a nivel nacional. Lo que más me motiva a mi trabajo es poder seguir brindando respuestas rápidas, certeras y técnicas a las anuencias y peticiones presentadas por nuestros compañeros y colaboradores. Me defino como una persona proactiva, con iniciativa y criterio propio a mi trabajo, siempre brindando garantía y confiabilidad de las tareas realizadas. Para mí representa trabajar en la Procuraduría General de la Nación un privilegio, ya que somos profesionales en diferentes ramas y me siento orgullosamente de pertenecer a esta institución y al Servicio General del Ministerio Público. Y de esta manera llegamos al final. Gracias por mantenerse conectados con la Procuraduría General de la Nación. Se despide de ustedes Karen Silvera. Los veo en otra edición. Gracias por ver el video.